Yo sé que te conozco hace muy poco Y ya me tienes medio loco Y lo acepto niña linda Quiero que me digas al oído Que me amas mientras digo Que también siento lo mismo Y sé que también piensas lo mismo Y lo noto en tus ojitos Al mirarte fijamente Te sonrojas poco a poco Y te entiendo vida mía Pues yo también siento lo mismo Te amo no lo puedo negar mi amor Yo simplemente te lo digo de corazón Eres mi princesa Mi dulce promesa Mi dulce promesa Te he jurado siempre, siempre Mi amor eterno Y te pido que lo aceptes por completo Eres mi princesa Eres mi princesa Mi dulce promesa Eres mi amor Sé que me piensas poco a poco Y lo acepto, me sonrojo Niña linda, yo te quiero Princesa, yo te llevo en mis pensamientos Y me quieres lo presiento Y es algo que llevo dentro Y sé que también piensas lo mismo Y lo noto en tus ojitos Al mirarte fijamente Te sonrojas poco a poco Y te entiendo vida mía Pues yo también siento lo mismo Te amo no lo puedo negar mi amor Yo simplemente te lo digo de corazón Eres mi princesa Eres mi princesa Mi dulce promesa Te he jurado siempre, siempre Mi amor eterno Y te pido que lo aceptes por completo Eres mi princesa Mi dulce promesa Te amo no lo puedo negar mi amor Yo simplemente te lo digo De corazón De corazón Eres mi princesa Mi dulce promesa Y te he jurado siempre, siempre Mi amor eterno Y te pido que lo aceptes por completo Eres mi princesa Mi dulce promesa Eres mi amor 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 Eres mi amor